Acotar el retiro del 10% y reactivar la reforma a las pensiones, ese es el mandato de los ministros que a primera hora se reunían con parlamentarios oficialistas y opositores. Bien, hay buen ánimo, hay buen espíritu. Mire, sí, acá la clave de los desafíos que tenemos por delante se basa en el diálogo. Claro que no todos compartían el optimismo del ministro. No vemos mucha apertura para avanzar, lamentablemente. El gobierno quiere recurrir al Tribunal Constitucional, yo creo que es una pésima solución. Dos, quiere introducir una serie de restricciones al segundo retiro, y en eso estamos muy lejos. Un eventual segundo retiro para las personas que lo necesitan vía reforma legal, y eso se está hoy día conversando. La negociación corría de manera paralela a la Comisión de Constitución, donde el proyecto del segundo retiro vivía su primera votación en el Senado, tras haber sido despachado por la Cámara de Diputados. Quien en una extensa presentación detalló reparos técnicos a la iniciativa. En la práctica, si quisiéramos comparar estas dos cosas, el beneficio tributario acumulado para el 20% más rico entre el primer y segundo retiro, sería largamente superior a todo el segundo retiro del 20% más pobre. En un debate de casi seis horas, el senador RN Francisco Chaguán, autor de 19 de las 27 indicaciones ingresadas al proyecto, sorprendió en su intervención. Yo, frente a la ausencia de acción concreta que hoy día tenemos de nuestro gobierno, presidente, retiro todas y cada una de mis indicaciones, pero ¿cómo...? Otras indicaciones presentadas por senadores de Chile Vamos generaron este comentario del senador de C. Francisco, Huenchumilla. Porque eso significa que está legitimando él este mecanismo de reforma constitucional por esta vía. Finalmente, la comisión dio luz verde y envió a sala con tres indicaciones el proyecto de retiro aprobado de la Cámara Baja. La iniciativa quedó de esta manera sin cobro de impuestos, además de la reducción de 30 a 15 días en el plazo de pago del beneficio. Durante la tarde se retomaron las reuniones, lo que generó ácidas críticas de los parlamentarios que impulsaron la iniciativa, que exigen además agilizar el trámite. No hay explicación posible por la cual el día viernes se vayan a ir de esta Cámara, a seguir encerrados en sus cocinas, negociando quién sabe qué. Y hace pocos minutos el gobierno presentó su propio proyecto de retiro del 10%. Gracias.